Efectivamente en el Magazine CNC nos encontramos en esta gran capacitación para Juegos Nacionales en Santander y Grichao con el director del Instituto Municipal para el Deporte, el Dr. John Harold Salazar Cordoba. Todo un éxito la capacitación, director. Buenos días, Mauricio, buenos días a toda la teleudiencia. Muy contentos por la convocatoria, el recibimiento que hemos tenido y la acogida. Como usted puede ver aquí en el auditorio, está completamente lleno y pues muy complacido de que los jóvenes, los adultos, adultos mayores, estudiantes, hayan asistido aquí y hayan aceptado la invitación. No solamente va a ser el día sábado la capacitación, también tendremos otros días. Sí, claro, esta es la capacitación inicial, aquí estamos con la doctora García en el tema de la parte psicológica, la parte de motivación, pero tendremos otras llamas aplicadas a cada una de las coordinaciones en las cuales los voluntarios deben trabajar. Un trabajo bastante arduo con estos muchachos, ya que es la cara que se les va a mostrar de Santander de Grichao ante los demás departamentos. Sí, y principalmente el tema de motivación, es comprometerlos realmente con el evento, que es un evento magno, el evento más importante de la historia deportiva de Santander de Grichao, pero también comprometerlos con que ellos serán la cara visible, la cara amable de Santander y de la comunidad grichagüeña, con miras a que sean bien recibidos por todas las delegaciones y que el trato, la atención y la imagen que proyectemos sea la mejor. El trabajo que se va a hacer con las escuelas, con los colegios, para que puedan asistir a los diferentes eventos que tenemos preparados aquí en Santander de Grichao, también se viene realizando. Claro, y se viene haciéndolo solamente con los colegios, escuelas, universidades, sino también con las juntas de acción comunal. Por ejemplo, en la noche de ayer estuvimos en el barrio Lourdes, donde asistieron más de 100 personas y estuvimos también dando toda la explicación y toda la socialización del tema de Juegos Deportivos Nacionales. Director, muchas gracias. Estaremos en el seguimiento de lo que ocurre también con el Estadio Atletismo, que ya casi estaba terminado. Sí, afortunadamente ya se comenzó la instalación del tapete y ya estamos en la fase final de todo el tema de gradería. Y agradecerle pues a ustedes por hacer el cubrimiento de todo lo relacionado con los Juegos Deportivos Nacionales. Gracias.